Ucrania afirmó el domingo haber destruido un segundo puente estratégico en la región rusa de Kursk, donde sus tropas llevan a cabo una ofensiva. La Fuerza Aérea Ucraniana reivindicó la operación, aunque no precisó cuándo tuvo lugar, pero parece haber afectado a un puente sobre el río Sein, a unos 15 kilómetros al norte de la frontera. El 6 de agosto, el ejército ucraniano atacó la región fronteriza de Kursk, tomando el control, según Kiev, de 82 localidades y 1.150 kilómetros cuadrados de territorio, en una incursión que tomó por sorpresa a Moscú. El Kremlin reiteró el domingo estar repeliendo los ataques ucranianos gracias al envío de refuerzos y causando bajas significativas a su adversario. Las autoridades ucranianas niegan que sus intenciones sean asentarse en el territorio ruso, sino presionar al ejército enemigo y forzar a Moscú a entablar negociaciones. Rusia ocupa actualmente cerca del 20% del territorio ucraniano. Las hostilidades ya obligaron a decenas de miles de personas a evacuar a ambos lados de la frontera, y al menos 10 personas murieron según las autoridades rusas. Y aunque la ofensiva ucraniana en la región de Kursk atrae mucha atención, la mayoría de los combates continúan desarrollándose en el Donbass ucraniano, donde las tropas rusas tienen la ventaja numérica. Moscú aseguró haber tomado una nueva localidad, Sviridonivka, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Pokrovsk, importante nudo logístico para el ejército ucraniano.